Mi padre o mi madre tiene diabetes, pero ¿qué riesgo tengo yo? Recordamos que la diabetes tipo 1 es una falta de insulina en el organismo por destrucción del islote beta pancreático. En este caso, implica un acúmulo de glucosa por la falta de esa insulina. Si una madre es diabética, el hijo que pudiera tener tiene un riesgo de entre un 1 y 4% de desarrollo de diabetes tipo 1. Si por el contrario es el padre el que tiene una diabetes tipo 1, los hijos que pudiera tener tienen un riesgo de un 6% al desarrollo de diabetes tipo 1 también. Si el debut diabético de esos padres hubiera sido antes de los 11 años, el riesgo del hijo sería el doble. Mientras que si ambos padres fueran diabéticos tipo 1, el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 1 por parte de los hijos sería entre el 10 y el 25%. En la diabetes tipo 2, que está muy relacionado con la obesidad, existe cierta condicionante familiar asociado, pero no se sabe exactamente si es genes asociados o simplemente los hábitos relacionados en esa familia. Hábitos erróneos como el sedentarismo o el exceso de calorías en la ingesta condicionan un aumento del desarrollo de esa diabetes. A un diagnóstico de diabetes a una persona menor de 50 años significaría que su descendencia tendría un riesgo de un 15% de desarrollo de diabetes. Mientras tanto, que si el diagnóstico de diabetes del padre fuera por encima de los 50 años, ese riesgo de desarrollo de diabetes por parte de los hijos sería un 8%. Si ambos progenitores tienen diagnóstico de diabetes, el riesgo de desarrollo de diabetes por parte de los hijos aumenta hasta el 50%. Con respecto a la diabetes, aun cuando no existe ningún gen de susceptibilidad claro, existen evidencias que confirman cierta susceptibilidad genética poligénica, en este caso al desarrollo de la enfermedad. Gracias. Gracias. Gracias.